Sí, así es, muy contento, feliz por el logro conseguido. La verdad que nuestro primer objetivo era poder llegar hasta el día domingo en la competencia. No irnos temprano a casa, vinimos para competir y queríamos tener muchos partidos. Y bueno, la verdad que nos vamos muy contentos porque jugamos, competimos contra diversos estilos de juego, contra diversos clubes, contra otros chicos de otro departamento, de otros países. La verdad que hermosa la experiencia que están viviendo todos los chicos y que todos hemos vivido. La verdad que nos vamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad y también con toda la organización que nos han tratado de maravilla. Realmente un trato ejemplar entre todo el cariño que brinda la gente, la afición que se da cita a los estadios, la gente que nos ayudó en todo lo que fue nuestra estadía acá en el CAR de Villa Tunari. La verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos y por sobre todo felicitar a ellos por este hermoso torneo. Ronald, sería interesante tener este campeonato dos veces al año, decían algunos técnicos, para darle competencia a estos chicos que necesitan este fogueo internacional. Bueno, es eso lo que estamos buscando en este torneo, la competencia que usted menciona. Eso es lo más importante para nuestros chicos. Entrenar y entrenar todo el tiempo no nos ayuda a crecer. El examen es el que nos permite ver nuestros errores, nuestras virtudes y más aún cuando son con estilos de juego distintos al nuestro, con jugadores físicamente mucho más grandes y otros estilos de otros países. Entonces, la verdad que nos sirve muchísimo. Nosotros, por nosotros, jugar todo el año, competir, eso es lo más importante. Y bueno, de este tipo de torneos son los que necesitamos para seguir creciendo. Estos campeonatos, ¿le abre nuevos objetivos a los jugadores también? Seguramente, ¿no? Por la experiencia de cómo viven, cómo compiten. Y esto también realmente les va a marcar nuevas cosas a ellos también, de aquí en más. Sí, así es. Nos vamos con un convencimiento de que es a través de objetivos, metas, y bueno, y vamos alcanzando y vamos creciendo. Y nos vamos trazando nuevas metas, nuevos objetivos. Hoy cerramos lo que es la Copa Evo 2024. Nos metemos de cabeza lo que va a ser el torneo en la Santa Cruz City Cup, en su primera edición en Santa Cruz. Y bueno, a seguir compitiendo, que es lo que verdaderamente nos permite crecer. Bien, ¿no? Éxito. Que viva Bolívar, pues. Muchas gracias, que viva. Perfecto. Ahí está el profe. Lo celebran de esa manera. El campeón Bolívar, la cadela, cadela, cademia, que termina como campeón justamente en lo que es esta gestión 2024 en la Gran Copa Evo, en esta Copa Plata. Señores, imágenes con los chicos que todavía se observan por ahí para tomarse una foto del recuerdo, una foto de la posteridad. Bien, con estas imágenes, Asturio Centralis.